Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y estos son los 5 momentos del segundo teaser comeback de BTS que impactaron a los fans. BTS ha dejado caer su segundo teaser MV y es simplemente increíble. Un día antes del lanzamiento completo, el grupo reveló el segundo adelanto de su video musical Fake Love, que es la canción principal de su próximo álbum Love Yourself Dear, que será lanzado el 18 de mayo. El segundo avance es relativamente más corto que el primero. El segundo avance muestra más integrantes del grupo y sus coreografías, y también da fragmentos de la canción a los fanáticos. Estos son los 5 mejores momentos del segundo teaser que te encantarán. Tan pronto como comienza el video, después del clip de Beat Hit, puedes ver la sonrisa adictiva de Jimin. Entonces también puedes ver a BTS como siempre, con un poderoso baile para la canción. Además la expresión de Jungkook es simplemente perfecta. Sin misterio, sin BTS. Una escena muestra como el piso se vuelve a ensamblar después de desmoronarse. No está claro cuál es el significado detrás de eso, pero hay una cosa segura. No hay coincidencia en el diccionario de Beat Hit Entertainment. ¿Y cómo no amar este corte? Por último, pero no menos importante, cuando Jungkook mira intensamente a la cámara, antes de desaparecer en la sombra, y el clip termina. Recordemos que también BTS presentará su nuevo lanzamiento por primera vez en los 2018 Billboard Music Awards en Las Vegas, el cual será transmitido el 20 de mayo. Y Parvogum envió un adorable mensaje a BTS que hizo latir el corazón de los ARMY. El actor Parvogum ha enviado un mensaje del video adorable de BTS mientras promocionaba Coca-Cola. En el clip, Parvogum dice, para BTS a quien realmente amo de verdad. ¿A todos les está yendo bien? Aunque no hay mucho tiempo para cumplir, debido a nuestra apretada agenda, espero que no me olviden. Siempre estoy apoyándolas a ustedes chicos. Estén saludables y siempre caminen por el camino de las flores. BTS Fighting. No es la primera vez que los fanáticos ven interacciones entre Parvogum con BTS. El actor es muy conocido por ser amigo de Taehyung de BTS. Los dos incluso fueron de viaje juntos y demostraron su apoyo mutuo. Y la forma en la que los fans de BTS en Estados Unidos recibieron a los chicos es tendencia. Las ARMY de Estados Unidos demostraron que los fanáticos también pueden comportarse correctamente. El 15 de mayo, BTS llegó al aeropuerto internacional de Los Ángeles después de aproximadamente 14 horas y media hora de vuelo. Los miembros de BTS aterrizaron de forma segura en el aeropuerto. Como de costumbre, cientos de fanáticos habían estado esperando para ver a los chicos en persona. Lo que hace diferente a este día es que los fanáticos de Estados Unidos de BTS recibieron a los chicos, ya que realizaron un proyecto especial, BTS Purple Ribbon. Los fanáticos se juntaron formando una línea y sostuvieron una cinta morada acogiendo con calma a los chicos de BTS sin ningún acto dañino y dejaron que ellos continuaran caminando tranquilamente por el pasillo. El proyecto es iniciado un 100% por los fanáticos locales y ha recibido respuestas positivas. La cuenta de Twitter del proyecto, Purple Ribbon Army, continuará apoyando los proyectos futuros de Purple Ribbon Army en todo el mundo. El proyecto simplemente elige el color púrpura como su color principal, ya que el color púrpura es el color favorito del arcoiris de Taehyung. Una vez dijo, El púrpura es el último color del arcoiris, significa confiar y amar durante mucho tiempo. ¿Y BTS pasó o no la revisión de las canciones para ser transmitidas por KBS? Se acaba de revelar que todas las canciones del nuevo álbum de BTS, Love Yourself Tear, se pueden transmitir en KBS sin ningún problema. El 16 de mayo, KBS anunció que completó la revisión del nuevo álbum de BTS. Los resultados muestran a 11 canciones de Love Yourself Tear, que incluyen Singularity, Fake Love, 134340, Love Magazine, Magic Shop y más se consideran apropiadas para la transmisión. Eso significa que todas las canciones nuevas de BTS, se pueden reproducir en KBS sin ningún problema. Mientras tanto, BTS está programado para hacer un esperado regreso el 18 de mayo, y también el 20 de mayo estarán en los Billboard Music Awards 2018. Y triste noticia para los fanáticos de G-Dragon, un reporte exclusivo de TV Chosun informó que G-Dragon de Big Bang, que está actualmente cumpliendo su servicio militar obligatorio, había sido admitido en un hospital universitario de Seúl para recibir cirugía en el tobillo. El representante declaraba que G-Dragon recibió tratamiento en su tobillo derecho en el hospital a mediados de abril. El hospital recomendó la cirugía, así que G-Dragon ha sido ingresado ahora y recibirá cirugía. Según el reporte, la cirugía de tobillo no es por una lesión ocurrida durante su servicio militar. Fuentes del hospital y del ejército dicen que experimentó dolor en el tobillo antes de su alistamiento. Previamente, un medio de comunicación chino reveló imágenes de G-Dragon llevando una tobillera azul. En ese momento, los fans se preocuparon porque el cantante se hubiera lesionado durante el entrenamiento. WG Entertainment confirmó las noticias y dijo, G-Dragon planea regresar al servicio militar unos días después de la cirugía. G-Dragon se alistó el 27 de febrero y fue asignado a una unidad bajo la tercera división de infantería. Está previsto que termine su servicio militar el 26 de noviembre del 2019. Y presunto integrante del personal de About Time dice que quería morir después de la controversia de Eliseo Wong. Un presunto miembro del personal del próximo drama de TVN, About Time, compartió sus preocupaciones sobre la repentina partida de Eliseo Wong de la producción. El 16 de mayo, un internauta que afirmaba ser un miembro del personal de About Time, publicó una foto del programa de filmación del drama y declaró, Terminamos de filmar hasta el episodio 12, solo quiero morir. Antes de eso, los productores de About Time anunciaron que se reemplazaría a Eliseo Wong y volvieron a filmar sus escenas. Los internautas suponen que el supuesto miembro del personal está bajo gran tensión ante la idea de filmar nuevamente las escenas de Eliseo Wong. En la conferencia de prensa de About Time del 17 de mayo, el director Kim Hsuk mencionó la publicación del personal y dijo, Estoy al tanto de la publicación hecha por un supuesto miembro del personal, haremos todo lo posible para no causar problemas. Volvemos a filmar y editar, añadió, Estamos trabajando para agregar más personal, para evitar errores y dificultades después de la partida del actor. El actor, Lee San Jung, también compartió sus pensamientos y dijo, He escuchado acerca de la publicación del personal en mi camino hacia aquí. Tan pronto como escuché las noticias, estaba seguro de que en realidad no proviene de nuestro miembro del personal. Continuó, al principio estaba pensando, ¿Quién? Pero no podía pensar en nadie. Todos nos enfocamos firmemente en la producción con confianza, por favor presten mucha atención. Y Ayu corrió con todas sus fuerzas en una reunión de fans por este motivo. Ayu hizo algo inusual en la reunión de fans. El 16 de mayo, Ayu celebró una reunión especial de fanáticos para celebrar su cumpleaños número 25. Durante la reunión de fans, Ayu reveló su perfil, su afición, sus logros, sus apodos y más. Ella también reveló su habilidad para correr a alta velocidad. Ella dijo, Al escuchar su comentario, los fanáticos que asistieron a la reunión de fans no le creyeron. Como respuesta, Ayu les preguntó si era necesario que ella probara y corriera en el lugar para demostrar que ella tenía una alta velocidad. Como los fans no dijeron que no, Ayu decidió mostrar enfrente de ellos. Un fan gritó, quítate los zapatos antes de correr, es peligroso. Un momento después, Ayu corrió frente a ellos y preguntó, Ven, puedo correr muy rápido, ¿verdad? Eichul comparte la provocadora pregunta que recibió sobre un programa de variedades mexicano. Eichul de Super Junior compartió su experiencia en un show de variedades mexicano. El 17 de mayo, en la transmisión de Live Bar de TVN, Eichul compartió algunos comentarios luego de regresar de su gira latinoamericana de Super Junior. La estrella idol mencionó su tiempo en un espectáculo mexicano y dijo, Creo que Shang Dong-yuk era perfecto para los shows de variedades mexicanos. Él explicó, Me preguntaron, ¿Cuándo perdiste la virginidad? Iba a responder, pero fingí ser inocente, porque también podía extenderse a Corea. Y Good Boy de GD Taehyung llega a 200 millones de visitas. El video de Good Boy de GDragon y Taehyung ha alcanzado 200 millones de visitas. Good Boy fue lanzado en noviembre del 2014, y previamente alcanzó 10 millones de visitas en abril del 2016. Para el 18 de mayo del 2018, el video había superado 200 millones de visitas. Otros dos videos de Big Bang también han superado 200 millones de visitas. El video musical de Bang 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 recientemente alcanzó 300 millones de visitas. Mientras que Fantastic Baby se convirtió en el primer video de Big Bang en llegar a 300 millones de visitas a principios de este mes. Y Coca-Cola lanza el comercial de BTS. Después del conjunto de fotos para la campaña de la Copa Mundial, Coca-Cola publicó un comercial alegre con los mejores idols. En el clip de 15 segundos, los miembros se emocionan mientras miran los juegos con una Coca-Cola en sus manos. A continuación te dejo un poco del comercial. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 450 mil subs, regalaré el nuevo álbum de BTS, Love Yourself Dear. Ya solo faltan mil. Posiblemente el sábado esté subiendo ese video. Estén al pendiente, ya que mañana subiré otro video con otro concurso. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Síganme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!